¡Hola estudiantes! Yo soy Reyes, y esto es Spanish from Spain. En español hay un dicho que dice así, por la boca muere el pez. Con esto queremos decir que muchas veces nuestras palabras nos delatan, delatan nuestros crímenes, nuestros pecados, nuestras manías, nuestras falsedades, así somos los seres humanos. Y yo he decidido hacer una lección sobre hablar, verbos de habla, que los hay muchos, que matizan, que precisan, que hacen que vuestro español sea más competente. Así que, bueno, os animo a que veáis el vídeo para tener un español más avanzado. Si os parece, empezamos ya. El primero que os enseño es trompetear, que como podéis ver claramente, viene de la palabra trompeta, del objeto, tocamos la trompeta, que es un instrumento de viento muy sonoro que hace mucho ruido. Y por eso, cuando alguien trompetea, es que está anunciando, está diciendo alguna noticia, alguna novedad, algún rumor, está, en fin, hablando mucho y anunciando de manera notoria, clara, pues alguna noticia, alguna novedad, algún cotilleo, algo nuevo. Eso es trompetear. Si alguien trompetea, es que está anunciando con mucho bombo y platillo, es que está hablando mucho, de manera escandalosa, para que todo el mundo se entere de esa nueva noticia. Así que, pedazo de verbo con el que empezamos, un verbo avanzadísimo, que es trompetear. Afortunadamente, si podemos hablar y hacer ruido, un ruido que a veces puede ser molesto, no el de las palabras, pero, por ejemplo, el de los gemidos, los lamentos, los llantos, o esa obra que ahora mismo están haciendo fuera de mi casa, pues tenemos un verbo que va que ni pintado, y es el verbo acallar. Acallar algo es hacer que no suene, hacer que no emite sonido. Si acallamos los gritos de una gran cantidad de personas, pues hacemos que todos estén en silencio. En cualquier caso, si queréis hacer eso, buena suerte. Bien, tenemos este verbo, acallar, ¿de acuerdo?, que se ha relacionado con hablar, porque es totalmente lo opuesto, y a veces es fácil hacer conexiones entre cosas que son opuestas. Y, por qué no, también decirlo así, son dos caras de la misma moneda. Hablamos y acallamos. Acallamos el ruido, el sonido, lo que es molesto a nuestros oídos. Entre esos dos polos de el ruido, el sonido atronador, o de hablar, y acallar, que representaría esa acción que lleva al silencio, encontramos quizá murmurar. O tal vez estéis más cerca de lo que es acallar. Bien, en cualquier caso, lo mismo da, porque quiero explicaros el concepto murmurar. Murmuramos cuando hablamos bajito, para que otras personas no escuchen lo que decimos. A veces, esto se puede deber a que nos estamos quejando, a que algo nos está amargando, nos hace la vida imposible y nosotros murmuramos, decimos cosas al respecto. A veces también puede ser que lo que estemos haciendo es murmurar porque estamos hablando mal de alguien. Esto es, este es un uso muy común, muy habitual, estamos murmurando acerca de una tercera persona porque no queremos que esa persona nos oiga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se juntan a veces los abuelos empiezan a hablar de, mira Isa, ¿ha visto Isa, cómo viste qué ropa lleva? Va muy, muy, a lo loco, es, es, mira qué colores, qué pintas, es horrible, ¿no? Bueno, lo que estaría haciendo aquí ese abuelito o esa abuelita es murmurar, cosa que no sólo hacen los abuelos, por cierto, también los adultos podemos murmurar. Es más raro que los niños, que los niños murmuren porque los niños no tienen filtro. Os dije que hablaríamos de verbos con muchos matices. Tenemos el verbo balbucear que es similar y en ocasiones se intercambia por murmurar, pero no es exactamente lo mismo, balbucear. Balbucear es, por ejemplo, lo que hacen los niños pequeños cuando no hablan muy bien, se saltan algunas letras, a veces intercambian las posiciones de las letras, balbucean, ¿no? Cuando un niño pequeño empieza a hablar, podemos indicar este acto del habla que todavía es prematuro, está en sus primeros pasos, podríamos decir que es balbuceo, porque lo que el niño hace es balbucear, pero en ocasiones también nosotros los adultos balbuceamos, por ejemplo, porque somos presas del pánico, tenemos mucho miedo, o estamos en shock, muy sorprendidos, de modo negativo, y esto nos impide que hablemos con claridad o con el ritmo adecuado, un ritmo de fluidez normal, el que utilizamos cuando, bueno, pues no nos sentimos apremiados o nos sentimos terror, ¿no? En esos casos también balbuceamos, ¿no? Eso es también balbucear. Esgrimir es un verbo muy interesante porque viene el mundo de la esgrima, la esgrima es un deporte en el que ambas o dos personas luchan con unas espadas, ¿vale? Un tipo de espada concreto, eso es la esgrima. A veces podemos hablar de esgrimir cuando alguien contesta, cuando alguien realiza un argumento o aporta una idea que viene a defender su tesis, lo que opina, o su ideología, tal vez. A veces podemos esgrimir para justificarnos porque alguien nos está atacando. De todas las palabras que vamos a ver o que vais a ver vosotros especialmente en esta lección, tenemos esta que es la más fácil, contestar. Sí, contestamos cuando alguien nos pregunta. Me preguntaron qué hora era y yo contesté las tres y media. Bueno, es un uso muy sencillo, probablemente ya lo conocéis, pero había que meterlo para aquellos que tenéis quizá un nivel más bajito o, bueno, no conocíais esta acepción exactamente del verbo contestar. Ahora ya lo sabéis. Si bien queremos decir que opinamos lo contrario en nuestra contestación, lo que haremos es replicar. Contestamos porque alguien nos ha argumentado, nos ha dicho algo, y nosotros hemos contestado algo contrario o, como mínimo, que no se ajusta a esa idea que, bueno, hemos escuchado por medio de otro interlocutor. Lo que hacemos es replicar. Dicen que hay que trabajar mucho, que el trabajo dignifica, y nosotros replicamos que también trabajar menos es bueno para que el trabajo sea de más calidad. Bueno, es un hecho, además, comprobado. Vosotros, ¿qué opináis? ¿Hay que trabajar más o hay que trabajar menos? Podemos hablar para llamar a personas o no personas, tal vez espíritus, a veces se hace, para que nos protejan. En ese caso, las palabras que estamos diciendo, o la manera de hablar, la manera en la que hablamos, tiene un verbo y es invocar. Invocamos a los muertos, invocamos a los espíritus, es decir, nos ponemos en contacto con ellos, o lo tratamos, para que ellos vengan y solucionen nuestros problemas, ¿no? Hay personas que invocan al demonio, cuidado, cuidado, hay personas que hacen esto, ¿vale? Lo que hacen es llamarlo para que vengan y no sé muy bien qué quieren del demonio, la verdad, no sabría qué pedirle. Pero bueno, puedes invocar espíritus, invocar personas, es cuando hablas para que ellos vengan y te echen una manilla, vaya. En situaciones en las que estamos muy apurados, en las que estamos pasándolo muy mal, en ocasiones de crisis, en ocasiones donde ocurre algo terrible, que no esperábamos de improvisto, así, a bocajarro, pues tenemos que apelar, apelamos, lo que hacemos es pedir la ayuda de otra persona o de otras personas, pedir que nos protejan, que nos ayuden, o podemos apelar también incluso en un juicio para que, bueno, nos den otra oportunidad, para demostrar que somos inocentes. En cualquier caso, si apelamos, lo tenemos, o si pedimos auxilio, ayuda, lo tenemos que hacer a través de la palabra. Así que también he querido incluir este concepto, el de apelar, para pedir ayuda, auxilio a algo o a alguien para que nos saque del apuro. En la pintura, ventana fuera, un poder sobre mí. Contra ello, o Don Quijote... Bueno, amigos, no es que me haya vuelto loco, que podría suceder. Ya vimos hace poco estar tocado del ala. Yo dije, yo estoy un poco tocado del ala, estoy un poco locuelo, ¿vale? Pero lo que estoy haciendo es desbarrar, desbarrar, cuando alguien dice cosas que no terminan de tener sentido, tal vez se ha dado un golpe, tal vez ha tenido un problema mental, no sé, una disfunción en su cerebro, no sé, por el motivo que sea, o sencillamente está diciendo disparates. Hay veces que alguien dice, bueno, dice disparates, ¿no? Hay que matarlos a todos. Estas personas son una lacra social, ¿no? Hitler, ¿no? Cuando hablaba, no sé qué diría en alemán, pero parece que desbarraba, es decir, que decía disparates, locuras, o cosas que no tenían sentido, ¿no? Su ideología, así, bueno, está, ya lo sabemos todos, ¿no? Lo disparatado que era todo el tema de las razas, por ejemplo. Eso sería un desbarre, desde luego, y lo que hacía este hombrecillo era desbarrar, ¿vale? Bueno, un concepto nuevo que os va a venir muy bien y que si lo decís, pues, le va a dar un caché, ¿vale? Os va a acercar a la excelencia, desbarrar. En no pocas ocasiones, cuando estoy haciendo la lección, estos vídeos, os digo, os recalco, dejad un comentario poniendo ejemplos con el vocabulario, las expresiones, la gramática que uso, yo eso lo recalco, ¿vale? Y ese es el verbo, recalcar es lo que hacemos, hacemos también a través de la palabra, para decirle a otras personas que algo es muy importante. Yo siempre recalco, y lo sabéis, los que seguís el canal, y los que no seguís el canal, pues, como ahora lo vais a seguir, seguro, 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 porque os habéis dado cuenta de que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube, pues, ahora lo vais a hacer también. Dejad un comentario para practicar, que por cierto, cada vez sois más los que lo hacéis, y seguro que os está viniendo muy bien la práctica para recordar el contenido. Bueno, pues, recalcar es enfatizar una información, porque creemos que es muy importante. A mí me contaron una historia de cinco niños que tenían cinco poderes, cada uno de ellos, uno era inmune al fuego, otro podía beber toda el agua del mundo, podía secar los lagos y los mares y los océanos, otro podía caminar saltando montañas, montañas, bosques, en fin. En fin, lo que estoy haciendo ahora es relatar, contar una historia, relatar, contar un relato, que no es otra cosa que una historia. Puede ser más breve, puede ser más larga, eso ya depende del propio, de la propia historia, ¿no? Pero tenemos este verbo, relatar, para contar esa historia, que a veces también puede ser algo que nos ha sucedido, porque, a ver, las historias no salen de los libros o salen de las películas, las historias salen de la propia vida que nosotros vivimos. Así que, este verbo, relatar para contar historias. Os voy a lanzar un papel, a vosotros y vosotras, os lo lanzo, pa, os lanzo un papel. El verbo es lanzar, y vosotros diréis, pero reyes, ¿qué tendrá que ver, qué tendrá que ver lanzar, que es tirar algo, lo que has hecho con el papel? ¿Qué tendrá que ver lanzar con hablar? Tócate la nariz. Pues, bueno, es que a veces podemos lanzar improperios, lanzar insultos, lanzar proclamas, es decir, pues, decir cosas con vehemencia. Cuando estamos muy exaltados o exaltadas, pues, lanzamos consignas en una manifestación. ¡Fuera el gobierno! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera del país! ¿No? Pues, cantamos, en España, cantamos mucho esta, sobre los políticos, con tanto chorizo, ¿no? No hay pan, decimos, no hay pan para tanto chorizo, cuando los políticos, bueno, se llevan mucho dinero, son muy listos los políticos, a veces. Bueno, pues, esto que estoy haciendo es lanzar proclamas, ¿vale? ¿Entendéis el concepto? Pues, proclamas, insultos, improperios, cosas que dentro de ellas implican mucho, mucha pasión. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? 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 Vale, pues ya está. Eso, lo dicho. Lo que probablemente nos gustaría que ocurriera en vuestras vidas, ni en español, ni en inglés, o en francés, o en árabe, o en, no sé, la lengua que habléis, es que os tildaran de algo. ¿Por qué tildar? Es hablar, pero mal de alguien, y otorgarle una característica negativa. Le tildaron de tacaño, le llamaron tacaño, le dijeron tacaño, este tío es un tacaño. Cuidado, ¿eh? No te vayas con él nunca a un restaurante a comer porque te tocará pagar a ti, siempre. Es un tacaño, ¿vale? Yo lo tildo de tacaño, digo que es un tacaño. Y eso es lo que quiere decir tildar, que básicamente, sí, si os lo estáis preguntando, lo contestaré, es negativo. Si tildamos a alguien de algo, le damos una cualidad que es negativa. Tildar a alguien de algo positivo, lo han tildado de generoso. Bueno, la verdad es que la Real Academia, o el diccionario de la Real Academia, le da esa connotación a lo negativo. Y es mucho más habitual y más correcto usarlo con adjetivos negativos. Quiero acabar con el verbo interferir, que es un verbo que puede ser un verbo ejecutor, un verbo de acción, un verbo de interponerse, interferir. Pues es, a veces, sencillamente, si yo tiro un objeto, como he tirado el papel, pero me pongo delante de la cámara, hubiera interferido el objeto. Es decir, entro dentro de esa trayectoria y la corto. Lo que ocurre es que interferir es un verbo que también podemos o usamos, de hecho, cuando, por ejemplo, dos personas discuten de modo acalorado, se están poniendo un poco agresivas y entonces interferimos. Es decir, participamos en la conversación para sosegarla, para calmarla, para tranquilizar a esas dos personas que están un poco agitadas, ¿vale? Lo que hacemos es interferir. Alguien puede interferir en cuanto se mete en una conversación, por el motivo que sea, no tiene por qué ser porque dos personas están discutiendo, aunque ese es un buen ejemplo, ¿no? Chicos, chicas, amigos, amigas, estudiantes, ¿ya habéis visto? Os he dado unas cuantas palabras, 15, para hablar sobre hablar, para matizar lo que queremos decir, para explicar que sí, que estamos hablando, o estamos haciendo una acción relacionada con el acto de hablar, pero matizando el tipo de acción que estamos llevando a cabo. ¿Para qué así? Bueno, pues, hablemos mejor. Esta es una lección que cabe tanto para aquellos que hablan español como lengua extranjera, como para aquellos que quieren hablar el español con más propiedad. Así que, si os ha gustado, le das al like, compartís, suscribíos. Venga, hombre, suscribíos, que no cuesta nada, es gratis, y además vais a aprender un montón. Ya dicho esto, solo me queda despedirme, espero que tengáis una semana fantástica, la vida puede ser maravillosa, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, sed buenos, y un poquito malos también podéis ser, pero un poquito solo. ¡Chao!